Si utilizas el marketing digital en tu negocio, es muy probable que una de las mayores dificultades que tengas sea la de posicionarte en Google. Y es normal, porque para posicionarse en Google o bien creas mucho contenido y que sea contenido relevante, o bien traes mucho tráfico de redes sociales que también haga relevante ese contenido. Pero hay una tercera vía que es muy interesante, que es aprovechar el potencial de YouTube. No digo solamente crear vídeos que sean para tu nicho y ya está, sino crear vídeos que tengan las palabras clave adecuadas, los títulos adecuados, las descripciones adecuadas, que hagan que dentro de YouTube vayan creciendo, se vayan posicionando, porque eso te va a permitir también que te posiciones, que posiciones esos contenidos dentro de Google. Quiero que eches un vistazo a Video Marketing Blaster. Más abajo hemos creado una demo en español en la que podrás ver cómo funciona y verás las posibilidades que te ofrece por un precio bajísimo, sobre todo comparado con los competidores que vas a encontrar en el mercado, y cómo vas a poder saber cuántas búsquedas, bueno, qué sugerencias de palabras clave te ofrece a partir de la palabra clave que introduzcas de tu nicho, cuántas búsquedas tienen esas palabras clave, cuántos vídeos se han creado con esas palabras clave, qué etiquetas están utilizando esos competidores, qué términos son los más adecuados, qué términos son los de larga cola y mucho más. Mira también las actualizaciones que hay más abajo. Tienes una versión básica y después tienes toda una serie de OTOs, las actualizaciones, porque te ofrecen mucho más. Y si tienes cualquier pregunta, háznosla en el chat que verás en esta misma página. Otra cosa más, si accedes ahora te vamos a ofrecer hasta 14 bonus, algunos de ellos vienen con las OTOs, pero que van a complementar todo ese trabajo que vas a poder hacer en YouTube para aumentar tu posicionamiento. Así que nada más, como digo, si tienes preguntas, pregúntanos en el chat y te responderemos encantados.